Valentina hoy ya no tiene vergüenza de mostrar el derrame en su ojo ni sus moretones. Los últimos golpes que habría recibido de su pololo fueron el pasado sábado y todo por un cigarro. Y le pasó un cigarro que me pidió y se me cayó me dijo que me venía a tirar cigarro y ahí me agarró empezó a decir imbécil ahora vaya a ver como las cosas que siempre dice y me empezó a pegar como manotazo en la cara y después me quería sacar de la casa me decía ándate de mi casa y me agarró me tiró me arrastró por todos lados no es una ni dos ni tres ni cuatro en total hay más de 20 fotografías de brutales golpizas Valentina dijo basta ya y publicó las imágenes en facebook además de un crudo relato de las supuestas agresiones de su pololo más de un año de violencia que ella cayó hasta el día domingo es una persona que tiene mucha violencia adentro y si yo lo llegara a hacer algo a él como que se cree lo máximo me no sé me mataría ese es el temor con el que vive Valentina de sólo 23 años y quién es su pololo el supuesto agresor es camilo castaldi conocido como chichan vocalista del grupo chileno en los tetas según relata valentina su agresividad partió en los primeros meses del pololeo todo según ella por una fuerte adicción a la cocaína que arrastra hace años moretones por todas partes la cara los brazos las piernas yeso en esta pierna tuve una contusión en la cabeza donde tenía sangre por todos lados también una herida acá en el cuello que también acá sangra mucho que me cortó como con un con un vaso de vidrio y mucha sangre tiene trastorno psicológico él tiene problemas mentales y además su consumo de drogas eso lo lleva a pegarme yo creo intentamos por distintos medios contactarnos con el vocalista de los tetas pero estuvo inubicable no apareció en su departamento sólo se manifestó a través de su cuenta de facebook asegurando que el testimonio de valentina es falso que ella tiene problemas psicológicos y que en varias ocasiones se ha auto infligido heridas eso es falso o sea yo me hice esto yo me pegué aquí es como que dijeran que navila se sacó los ojos para mí yo intento no exaltarme y no enrabiarme porque es lo que me han aconsejado pero tengo mucha rabia pudimos hablar con un testigo de lo sucedido quien prefirió ocultar su rostro por miedo escuché gritos malas palabras y después por las cámaras vi que este joven tironeaba a esta niña y la trataba de sacar hacia afuera de su departamento la abracé porque ella lloraba y tiritaba como un perrito y decía que yo le dije mi hijita dije como usted aguanta esto entonces ella me dijo que amaba al tipo y yo le dije que ese no era amor tras lo ocurrido este fin de semana camilo castaldi quedó formalizado por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y quedó con orden de alejamiento de la joven esta fue la primera denuncia que hizo valentina en un año siete meses de relación porque no lo hiciste la primera vez que te golpeó porque bueno lo que he visto siempre lo quería ayudar tenía como no sé si una obsesión con querer ayudarlo pero yo sentía mucho amor y compasión por él y quería sacarlo la droga él me decía que yo lo ayudaba pero estaba dispuesta que te golpeara por eso no no sé me sellé no tengo explicación realmente en horas de la mañana los tetas a través de su página de facebook hacían un llamado a ser responsables con las declaraciones y que iban a respetar lo que dijera la justicia antes de tomar posturas ante las críticas ciudadanas esta tarde la agrupación decidió marginar a camilo castaldi de la banda lamentando lo vivido por valentina según cifras del cernam una mujer que es víctima de agresiones constantes demora en promedio siete años en hacer la primera denuncia hoy el poplista de los tetas involucrado en este caso se mantiene en silencio valentina hace un mea culpa claramente me equivoqué debía haber abandonado a la primera agresión